Lo mejor recién acaba de empezar Podremos comparar un nuevo impulso Sobre lo que logramos ya Logramos ya Podremos alcanzar lo que soñamos Tanto que la política es gritar No debemos continuar en este lugar Y ahora en adelante no hay que ir a más No hay que ir a más Podremos ir a más Podremos ir a más Seguros Ramírez, presidente